La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la risa Hasta ella bebé que fue, después que fui tragadito Ya se buscándome lao, si sabes que yo de hoy no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Vino que tu novia me tiró, y eso no da risa bien yo me río Yo me río Tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Terminando la cuenta a los shots, partí ni el pasaporte, prematura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no traes, que te quedo grande la bichota Tu nueva bebé te fue, te busqué muy tragadito Te estoy buscando melo, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te asusté, yo me puse triple M Más buena, más dura, más la Volver contigo, never, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me ganan Y quieres volver, te lo suponía Dándole a la escala, foto mía Búscame por fuera la comida Diciendo que la mano planilla Y ahora quieres volver, te lo suponía Dándole a la escala, foto mía Se ve feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Te estoy buscando melo, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Amor, si usted se alejó mucho Y yo le digo no debo beber De buena, de lo que coges Tommy DJ Estás escuchando las mezclas de Damián Escudero DJ Capiche Prrraza Damián Escudero DJ Damián Escudero DJ